Con el objetivo de precautelar la integridad y el orden de los ciudadanos que asistirán al Mundialito de los Pobres, el mismo que dará inicio el próximo 21 de julio en el Coliseo Jefferson Pérez, las autoridades locales ya elaboran el plan de seguridad. La determinación de las calles para la utilización de parqueaderos, hemos coordinado con los cuidadores de vehículos quienes deberán debidamente acreditarse a través de un carnet que se entregar por parte de Control Urbano y el Consejo de Seguridad Ciudadana, ellos serán responsables de cada una de las calles, precisamente asumiendo que quien paga un valor por el cuidado del vehículo debe tener la garantía de que ese vehículo sea cuidado. Las ventas ambulantes también tendrán sus espacios definidos en los exteriores del Coliseo y estarán controlados y resguardados por parte de miembros de la Guardia Ciudadana. Estará constantemente patrullando la zona, monitoreando las actividades que se desarrollan al exterior, esto en coordinación con Policía Nacional. Al interior del Mundialito de los Pobres de este año vamos a implementar la transmisión en vivo, hemos logrado con el Consejo de Seguridad Ciudadana incorporar una cámara de la mejor tecnología. Por lo que ahora se busca la implementación de una pantalla para que a través de este sistema de monitoreo se pueda transmitir todo lo que sucede en los graderíos. El objetivo es disuadir cualquier tipo de acción que pueda molestar o interferir con el desarrollo normal de este evento deportivo que es ícono de la ciudad y de la provincia. Adicionalmente, conjuntamente con los organizadores de la Amistad Club, en este caso, nuestra Policía Municipal Guardia Ciudadana estará al interior del Coliseo Jefferson Pérez realizando los respectivos controles. Además se analiza la prohibición de que los ciudadanos ingresen al centro deportivo con botellas plásticas para evitar cualquier tipo de agresión a los asistentes y jugadores. Dependiendo de cada uno de los barrios que se enfrenten, de las finales, semifinales de inauguración, y vamos a catalogarlos como de bajo, de medio o alto riesgo. De eso dependerá el contingente que se despliegue porque debemos optimizar recursos. Esta catalogación de los riesgos no será por la peligrosidad que corren los ciudadanos, sino por el número de asistentes que presenciarán los partidos, por lo que la invitación está hecha para que los cuencanos asistan a este evento deportivo tradicional de la ciudad. María José Ortega, Unción Televisión.